la práctica para quienes hacemos imagen, como es ecocardiograma de estrés en valvulopatías. Tenemos excelentes dispositores el día de hoy. Comenzaremos con el doctor Salvador Espina, que abordará dos temas. En cuanto a generalidades, ecocardiograma de estrés en valvulopatía mitral y su tercera intervención, su tercer tema del día de hoy será ecocardiograma de estrés en estenosis aórtica asintomática y en enfermedad coronaria asociada. El doctor no necesita presentación. Es jefe de laboratorio de ecocardiografía del Hospital Aeronáutico Central de Buenos Aires, asesor del servicio de cardiología del Hospital Aeronáutico, director de la carrera de cardiología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Sociedad Argentina de Cardiología, Hospital Aeronáutico Central, director de la revista RETIC y PAS Presidente Fisiaca. Tenemos como el otro expositor, el doctor José María Hernández, quien abordará el tema ecocardiograma de estrés en valvulopatía aórtica, bajo flujo, bajo gradiente. El doctor es jefe de imagen cardíaca no invasiva, doctor hospital de Monterrey, México, expresidente de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía, vicepresidente de Sisiaca. Como moderador de la sesión de hoy, actuará el doctor Roberto Arregui, médico cirujano, especialista en cardiología, con subespecialidad en ecocardiografía realizadas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, la UNAM, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y del Comité de Imagen Cardíaca, miembro de las sociedades de imágenes cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología, tratante del Hospital Docente de Calderón y Hospital AXI en la ciudad de Quito. Y si me permiten, mi modesta presentación, soy el doctor Juan Bintinilla, cardiólogo clínico ecocardiografista, título obtenido en el Instituto Dante Pazanés de Sao Paulo, Brasil, un máster en ecotransesofágica de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, fellowship de SIAP, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SOI y cardiólogo ecocardiografista actualmente que trabaja en el Hospital José Carrasco Arqueaga. Vamos a dar inicio a la primera charla, doy la bienvenida y agradezco al doctor Salvador Espina por su valiosa participación. Roberto Reyes, al final de la presentación, dará paso a la misma. Doctor Salvador Espina, voy a dejar de compartir pantalla. Bienvenido y muchas gracias. ¿Se ve? Sí, doctor Salvador. Muy bien. Muchas gracias, Juan, por la tan amable presentación. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología la invitación de participar en este prestigioso evento. Hoy estaba recordando que hace un año atrás, estando en ese momento como presidente de SIAC, juntamente con el doctor Ricardo Piñatelli, en ese momento el vicepresidente y hoy actual presidente de SIAC, concurrimos, tuvimos la oportunidad de concurrir, a invitación de la presidenta en ese momento de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, al Congreso Ecuatoriano de Cardiología. Allí tuvimos la oportunidad de poder compartir con todos los miembros de imágenes de todos los capítulos de Ecuador, establecer una excelente reunión e invitarlos a todos a participar mucho más activamente representando a Ecuador en las imágenes de toda América. El entusiasmo fue mayúsculo, realmente. Allí hubo un cambio de borde, la doctora Eloisa Buceta, la doctora Carla Guzmán, que actualmente es nuestra borde, representando a Ecuador en SIAC. Y la participación de Ecuador en nuestro último gran congreso, el último congreso presencial grande, con casi 2.000 personas que se realizó en el mundo, previamente al cierre que se produjo por la pandemia COVID-19, tuvo la oportunidad de tener una gran delegación de Ecuador, muy prestigiosa, que ha tenido un rol muy importante dentro del mismo. A partir de ahí, durante todo el año, las distintas personas médicas provenientes de Ecuador han participado en diferentes actividades de SIAC, cada vez más intensamente, culminando con este curso, la Jornada Internacional de Imágenes Cardíacas, que realmente nos llena de orgullo, compartiéndola entre SIAC y la Sociedad Ecuatoriana de Cariología. Por lo tanto, en nombre del doctor Ricardo Piñatelli, nuestro presidente, en nombre del doctor Hernández, Hernández, que tengo el honor de que me acompañe el día de hoy como vicepresidente, y el mío propio como pazpresidente, les agradecemos muchísimo esta Jornada Internacional y todas las que van a venir a la difusión y establecer las bases de la imagen en su conjunto en toda Latinoamérica. Y agradecer el trabajo enorme que está haciendo nuestra BOR, la doctora Carol Guzmán, para que ello sea posible. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de ecoestrés en valvulopatía. Vamos a comenzar a hablar de ecoestrés en valvulopatía mitral, pero en principio vamos a hablar de algunas generalidades, como cuando tenemos indicaciones, cómo realizarlo, cuál es la utilidad de tener la ecocardiografía en las valvulopatías. La generalidad es que el ecoestrés es más frecuentemente utilizado en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad coronaria, como vimos en la jornada pasada, cuál es la principal ventaja de utilizarlo en las valvulopatías. Que evalúa los síntomas, en general muchos de los pacientes oligosintomáticos, la subcapacidad al ejercicio, las consecuencias hemodinámicas de la valvulopatía, el pronóstico y permite incluso optimizar el tiempo quirúrgico y todo eso lo realiza concomitantemente. El propósito entonces va a ser evaluar la severidad funcional de los pacientes que tienen discordancia entre los síntomas y el eco de prevasal, el momento quirúrgico, predecir los resultados de las intervenciones, establecer la presencia o no de hipertensión pulmonar, establecer en algunos casos funcionamiento protésico y descartar hígime asociada juntamente. Y el comienzo de todo es hacer un ecodopre basal completo en reposo con todos los parámetros necesarios de la valvulopatía a analizar y luego dosarle el ecuestrés ejercicio farmacológico evaluando la respuesta al mismo y asociando los síntomas a la fisiopatología cardíaca. Y para eso podemos utilizar diferentes apremios, siendo el mejor de todos, si pudiéramos tener acceso, la camilla ergométrica y la ventaja que tiene fundamentalmente con respecto al treadmill es que la camilla nos permite medir las velocidades y los gradientes en cada una de las etapas del ejercicio y tener mayor tiempo para obtener las imágenes y las velocidades en el pico del ejercicio, lo cual la transforma en el método más idóneo para el análisis de las valvulopatías. Si hablamos de las diferentes técnicas recomendadas, este cuadro resume muy sencillamente cuáles son las técnicas que utilizamos de acuerdo a la patología valvular que vamos a analizar, viendo que la dobutamina es la preferente cuando hablamos de estenosis aórtica con baja fracción de dirección, bajo gradiente y área menor de un centímetro y en todas las demás valvulopatías, lo preferente es el ejercicio, como hablamos recién, con la camilla suplina a través de la bicicleta, en todas las estenosis aórticas restantes, en la insuficiencia aórtica, en la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. En este último parámetro también el treadmill puede ser una alternativa, dejando solamente el dipiridamol como una alternativa cuando uno quiere descartar isquemia en valvulopatías leves o moderadas. Ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son las mediciones que vamos a realizar? La función ventricular, los gradientes, el área, el orificio de volumen reconstitante, la presión pulmonar, todo ello que ustedes conocen para cualquier valvulopatía, pero lo interesante e importante es que el análisis de la motilidad parietal no es prioritario, salvo que se utilice para descartar coronariopatía asociada. El último paper establecido es con respecto a la utilidad clínica del ecoestrés en cardiopatía no isquémica, las recomendaciones tanto de la europea como de la American Society of Ecoceregrafia, donde establecía el algoritmo del ecoestrés en valvulopatía, donde las indicaciones son en la enfermedad valvular no severa, sintomática, y en la enfermedad valvular severa, asintomática. Lo primero que hay que evaluar son los síntomas, la tensión arterial y la tolerancia al ejercicio, o sea, los síntomas que tiene el paciente y el ejercicio, y luego los análisis que hacemos a través de la ecoceregrafía. Análisis a nivel valvular, pidiendo las velocidades, gradientes, área, hora, etcétera, los ventrículos a través de la función ventricular, la motilidad parietal, el strain, etcétera, y las repercusiones hemodinámicas, fundamentalmente, de la función diastólica, a través de la E prima y de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Todo ello se realiza para tres situaciones, para tres ítems importantes. Harmonizar los síntomas con el compromiso cardíaco, estratificar el riesgo del paciente, y guiar para la toma de decisiones, ayudando a definir cuál es el óptimo momento quirúrgico. Un aspecto muy importante es cuál es la secuencia adquisición de las imágenes, y ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que considerar cuál es la importancia relativa de la información a obtener. Es decir, de acuerdo a cada bulopatía, vamos a tener determinados aspectos que vamos a tener que evaluar de mayor importancia que otros, y eso es lo que vamos a ver en cada una de estas partes de la charla. ¿Y cuál es la probabilidad de persistencia de estas anormalidades en la recuperación? Es decir, no es lo mismo medir la presión sistólica pulmonar que medir la función diastólica. La presión sistólica pulmonar, una vez terminado el ejercicio, cae rápidamente y por lo tanto va a ser uno de los primeros parámetros que tenemos que medir, en tanto la función diastólica persiste durante varios minutos posteriormente, como van a ver en la charla de la semana entrante, lo cual nos da oportunidad de analizarla posteriormente. Entonces es muy importante conocer cuáles son los parámetros que nosotros vamos a evaluar y cuáles son los que primero caen para poder analizarlo precozmente. ¿Cuáles son las contraindicaciones del ecoestrés y valvulopatía? Las mismas que ustedes conocen para cualquier ecoestrés en la cariopatía isquémica. Solamente quiero recalcar esto que es muy importante, que muchas veces nos envían pacientes a realizar análisis y valvulopatía y los pacientes tienen una anemia importante. Cuando la anemia es importante, no permite el análisis correcto y certero de cualquiera de la valvulopatía, tanto a nivel basal como a nivel del esfuerzo. El test tiene una reconocida seguridad y bajas complicaciones. Bien, dichas estas generalidades vamos a empezar a hablar del ecoestrés en la valvulopatía mitral, primero en la estenosis mitral, la cual demuestra los cambios hemodinámicos que se producen en el ejercicio y los síntomas que pueden muchas veces contrastar con la severidad que nosotros tenemos en el área valvular basal. Por lo tanto, lo que los pacientes realizan muchas veces es una gradual limitación al ejercicio y parecen estar asintomáticos o oligosintomáticos cuando en realidad los síntomas son manifiestos. El test utilizado es el ejercicio en camilla supina como hablamos previamente y opcionalmente se puede utilizar la dobutamina. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Los síntomas, en este caso la disnea preponderantemente, el gradiente medio, la presión sistólica de la arteria pulmonar y también podemos evaluar la arteria pulmonar valvular. Ahora vamos a ver qué importancia tiene cada uno. Con respecto al gradiente medio mitral hay una clarísima correlación entre el Doppler y la medida del gradiente medio por medio de hemodinamia con lo cual el Doppler medido por ecocardiografía como ya lo demostró Beller fíjense en qué año 1989 clarísimamente puede determinar el grado de severidad de la valvulopatía mitral y que los cambios en el ejercicio se producen de manera mucho más significativa cuando la estenosis mitral es severa con respecto a una estenosis mitral leve o moderada con la cual también nos indica que la respuesta al ejercicio puede ser interpretado adecuadamente. En cuanto a la presión arterial sistólica pulmonar de nuevo en la estenosis mitral severa en el ejercicio el incremento es mucho más significativo que por ejemplo en este trabajo donde se lo comparó con una prótesis mitral norma funcionante en la cual como toda prótesis representa una estenosis leve y podemos medirlo sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que cuando uno lo mide a baja carga y aumenta a baja carga la presión sistólica pulmonar ello puede predecir que se van a producir síntomas al esfuerzo como en este caso tenemos una presión sistólica pulmonar basal y cuando terminamos el ejercicio se incrementó a más del doble más allá de 60 milímetros de mercurio el tercer parámetro que habíamos hablado era el área valvular mitral nosotros tenemos dos formas de medirlo a través del precio half time y a través de la ecuación de continuidad y vamos a ver que en el ejercicio tanto con el precio half time sea cual sea el grado de severidad de la valvulopatía mitral en cuanto a la estenosis se incrementa el valor del área valvular cuando lo realizamos en el ejercicio y en cuanto a la ecuación de continuidad fíjense en que sea cual sea el valor del área basal que tengamos de severidad de la estenosis mitral permanece prácticamente sin cambios frente al ejercicio y eso se debe a la disminución de la completa neta con el ejercicio por lo tanto el área valvular no va a ser un parámetro que nos va a servir mucho para medir en el caso de la estenosis mitral en el ejercicio por eso recientemente hace muy pocos meses en agosto del 2020 en el American Society se presentó una nueva fórmula de medir el gradiente transmitral que es el parámetro PRINCEP que utilizamos fundamentalmente proyectado que sería una nueva herramienta para medir la estenosis mitral obviamente esto requiere su validación fue recientemente presentado y a qué se debe esto se debe al background que uno tiene de que el área valvular no nos puede servir tan grande grandemente y que el gradiente transmital está alta es que el incremento de la frecuencia cardíaca y la influencia hemodinámica pueden alterar el gradiente medio cuando uno lo toma frente al ejercicio cuál es el propósito de este trabajo que realizaron fue establecer una fórmula en el cual este gradiente medio se establecía con una fórmula de gradiente proyectado para qué para establecer un gradiente esperado con normales condiciones hemodinámicas de frecuencia cardíaca y de volumen sistórico a través del mismo se tomaron más de 15.000 pacientes en el grupo de Pélica desde el año 2001 hasta el 2017 hicieron un trabajo retrospectivo esta es la fórmula que aplicaron normalizándolo por frecuencia cardíaca y normalizándolo por volumen sistórico y vieron fíjense en los resultados que pudieron ver que en el gradiente original el que todos estamos acostumbrados a tomar en basal y en ejercicio la concordancia tenía un alto nivel de dispersión entre el gradiente y el área valular en cambio cuando utilizaban esta fórmula de gradiente proyectado la concordancia con el área valular era mucho más significativa y tenía una altísima especificidad tanto en la estenosis mitral severa y seguridad como en la estenosis mitral moderada con lo cual esta podría ser una fórmula alternativa a utilizar a futuro y que requiere por supuesto mayor validación otro aspecto interesante que dijimos es que si no se puede hacer ejercicio podemos hacer dobutamina este es un trabajo interesante donde hicieron al mismo paciente simultáneamente comitantemente primero un ejercicio y después una dobutamina y vieron que los resultados que tuvieron son prácticamente idénticos utilizando cualquiera de las dos alternativas por lo tanto en aquel que no pueda hacer ejercicio la dobutamina podría llegar a ser una alternativa valorando exclusivamente el gradiente medio porque no nos permite la dobutamina poder valorar la presión sistólica de la arteria pulmonar vamos a ver rápidamente los dos escenarios de la estenosis mitral el paciente que presenta con disnea todos sabemos que cuando tiene disnea y tiene una estenosis mitral severa obviamente tiene una clase 1 de indicación quirúrgica por lo tanto donde juega el papel del ECOS3 cuando tenemos un paciente con disnea y una estenosis mitral leve o moderada allí es el primero de los escenarios la indicación es el eco ejercicio y que es lo que vamos a valorar si aparecen síntomas al esfuerzo este paciente era disneico y tenía una estenosis leve a moderada y el manejo homodinámico con aumento de la severidad vamos a ver un caso muy simple paciente de 71 años exceso femenino fibra reumática hipertensa delipémica reemplazo valvular aórtico en el 2013 enfermedad actual disnea grado 2 de comienzo hace 4 meses la paciente tiene claramente una estenosis mitral y tiene una insuficiencia tricoplida y cuando hacemos el eco basal vamos a ver que tiene un gradiente medio de 6 tiene un área valvular de 1,67 una presión pulmonar de 30 milímetros de mercurio con lo cual es una estenosis mitral de grado leve o leve a moderado no pasa de eso lo que normalmente tenemos la prótesis biológica funcionaba perfectamente no había ninguna dificultad con la misma y el médico de familia le indicó hacer un eco estrés ejercicio con el propósito de desenmascarar si los síntomas que tenía la paciente tenían que ver con su valvulopatía realizó una prueba gométrica submáxima asintomática sin arritmia sin cambios en el ST y cuando analizamos el eco doppler agregado vemos que el gradiente subió nada más que a 13 el área valvular fíjense permaneció prácticamente igual no hubo ningún cambio y la presión sistólica de la arteria pulmonar subió nada más que a 39 milímetros mercurio con lo cual pudimos inferir que los síntomas de esta paciente probablemente no dependieran de la estenosis mitral en este otro caso que es el segundo escenario es cuando la estenosis mitral es severa nuevamente si está sintomática va a intervención pero si la estenosis mitral es asintomática y sin una hipertensión marcada basal es el segundo escenario en el cual tenemos una discordancia ¿qué es lo que vamos a evaluar aquí? vamos a evaluar el área valvular cuando vamos a indicar el eco ejercicio cuando el área valvular es menor de un centímetro para evaluar los síntomas que tiene el paciente cuando el área valvular es menor de 1.5 y apta para ser una valvulotomía tenemos que evaluar nuevamente los síntomas al esfuerzo y el manejo hemodinámico es decir si la válvula aumenta de severidad y por último en aquellos pacientes que tienen menor de 1.5 y mayor de un centímetro o sea que están en un grado moderado independientemente si tienen o no una actitud de la valvulotomía otra indicación es cuando pretenden planear un embarazo muchos de estos pacientes son jóvenes y mujeres o cuando se plantea planear una cirugía mayor este es un caso de una paciente de 71 años con fibra reumática que vino por un chequeo asintomática un doppler completo establecido que tenía 40 milímetros perdón de área valvular estenosimitral cuando vemos allí tiene 14 milímetros de gradiente medio una estenosimitral severa claramente el área valvular estaba bien con un gradiente alrededor de 48 a 50 de la presión pulmonar se le hizo el estudio de esfuerzo en el mismo apareció dignidad ya a partir de los 600 kilogramos sin otros cambios en el ST y cuando analizamos el área valvular permaneció severa como era previamente pero el gradiente medio subió a 28 milímetros de mercurio o sea prácticamente lo duplicó y la presión pulmonar se fue a más de 80 milímetros de mercurio con lo cual subió significativamente entonces la idea es considerar una intervención cuando se revelan síntomas fundamentalmente disnea frente al ejercicio cuando existe una capacidad reducida al ejercicio cuando hay un incremento del gradiente medio más allá de 15 milímetros de mercurio con el ejercicio o más allá de 18 milímetros con la dobutamina cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar aumenta a más de 60 milímetros de mercurio todo eso es lo que sucedió en el segundo paciente o cuando hay una resistencia vascular pulmonar más allá de 2.5 unidades nuevamente lo que hablamos previamente el área valvular incremento permanece estable con el ejercicio y no sirve no nos sirve para distinguir entre unas que no se verá o no se verá frente al ejercicio solamente a título de repaso quería repasar con ustedes cómo podemos calcular con ecoparagrafía la resistencia valvular pulmonar con una fórmula propuesta en la cual tenemos el reflujo tricuspidio sobre el VTI del tracto de salida con esta fórmula multiplicado por 10 más 0.16 y esto nos da las unidades GUD con un índice propuesto de entre en la velocidad tricuspidia sobre el VTI del tracto de salida del ventrículo derecho que en este caso nos da de 0.25 multiplicado nos da 2.68 unidades GUD es decir que un índice menor de 0.2 entre la resistencia entre la regurgitación tricuspidia y la VTI del tracto de salida nos permite tener una resistencia vascular de 2 unidades GUD es una fórmula que habitualmente o muchas veces no la tenemos presente y que sería es muy fácil y sería muy interesante que la pudieran evaluar además de la presión sistólica de la arteria pulmonar entonces las guías lo que dicen es que la intervención se debe hacer cuando existe una estenosis mitral sintomática con el ejercicio y preferentemente una valvulopatía percutánea muy bien vamos a hablar ahora sobre la regurgitación mitral en honor al tiempo vamos a seguir adelante y luego veremos las preguntas la prevalencia de la insuficiencia mitral de acuerdo al estudio Framingham de rutina es alrededor de 19% de la insuficiencia mitral y en el estudio multicéntrico europeo representó el 32% de los adultos o sea la segunda valvulopatía después de la estenosis aórtica la prevalencia obviamente aumenta con la edad y la misma representa en su mayor grado la degenerativa en un 60% y la isquémica en segundo lugar en un 25% siendo la reumática la tercera el infarto también puede tener en un alto porcentaje insuficiencia mitral sobre todo transitoria muchas veces y fundamentalmente el infarto inferior todos sabemos la clasificación que tenemos en primaria y secundaria de Carpenter no vamos a tener tiempo a hablar de la misma pero lo interesante son los mecanismos y la etiología de la insuficiencia mitral ¿por qué? porque el rol de la ecocardiografía Doppler se basa fundamentalmente en el diagnóstico etiológico de la misma ya sea isquémica o no isquémica en el mecanismo productor ya sea orgánica o funcional y de esta forma la estratificación del riesgo de la severidad de la misma entre la etiología y el mecanismo de la insuficiencia mitral esto es el ecodoppler color basal ¿cuál es el rol entonces de la ecocardiografía de estrés en la insuficiencia mitral? en dos momentos o en dos puntos de esta evaluación en la insuficiencia mitral orgánica degenerativa y en la insuficiencia mitral funcional isquémica como dijimos el T preferido preferible es la camilla supina y ojo con la miocardiopatía hipertrófica aunque la semana que viene van a tener algo muy puntual y muy interesante sobre el uso en la miocardiopatía hipertrófica entonces nuevamente volviendo a nuestro cuadro en este punto que es la insuficiencia mitral degenerativa y en el otro punto que es la insuficiencia mitral isquémica funcional es allí donde el ecostrés juega un rol pronóstico importante y allí tenemos nuevamente dos escenarios la orgánica en la orgánica degenerativa vamos a evaluar la insuficiencia mitral severa hasta la insuficiencia mitral leve o moderada sintomática los mismos escenarios en cuanto a la orgánica con insuficiencia mitral severa asintomática como es este caso de este paciente con un progreso de olor mitral con insuficiencia mitral severa para qué le vamos a realizar un ecostrés ejercicio para evaluar la posibilidad del momento quirúrgico del paciente aún estando asintomático o ligosintomático y qué es lo que vamos a investigar la presencia de la difunción ventricular izquierda oculta que no está puesta en relevancia por parte del paciente y que no tiene síntomas y cómo lo vamos a evaluar a través del volumen de fin de sístole más allá de 25 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en el ejercicio esto nos predice una fracción de eyección posoperatoria menor del 50% o una disminución de la reserva contractil o sea un incremento menor del 5% de la fracción de eyección o un incremento menor del 68% del valor absoluto de la fracción de eyección estos son trabajos previos que han hablado de estos tres parámetros como lo más importante y veamos un caso de este paciente con un prolapso de válvula mitral asintomática la paciente que camina 3 kilómetros diarios y viene para un control anual le hacemos el ecoestrés con ejercicio en el cual comprobamos que una fracción de eyección basal incrementa en el esfuerzo la presión arterial pulmonar no se incrementa de manera significativa y vemos aquí que el ORE el ORE que ya estaba severo se incrementa más pero no nos sirve para discriminar la severidad o la indicación quirúrgica del paciente que es lo que nos sirve la función ventricular que vayamos a tener oculta y la presión sistólica de la arteria pulmonar el ORE no es un parámetro considerado en la insuficiencia mitral degenerativa pero leve a moderada pero sintomática un paciente que viene que dice tener síntomas fundamentalmente de INEA para determinar el momento quirúrgico lo que vamos a considerar son dos cosas una el incremento del grado de la insuficiencia mitral porque aquí es leve o moderada y otra es la presión sistólica de la arteria pulmonar con un incremento más allá de 60 milímetros de mercurio o que basalmente sea más allá de 50 en cuanto al incremento de la insuficiencia mitral aquí vemos un paciente en reposo y aquí vemos como en el ejercicio se incrementa significativamente esto es un ejemplo de una gentileza del doctor Miguel Amor fíjense como el ORE basal era de 0.2 y se incrementó a 0.4 con el ejercicio visto acá en el modo M y visto también en el Doppler por lo tanto el incremento de más de un grado de la insuficiencia mitral es uno de los parámetros a considerar y esto también fue visto desde el punto de vista pronóstico a través del doctor Peteiro que hizo un análisis muy importante con respecto al incremento de la insuficiencia mitral en el ejercicio donde también establecía un valor pronóstico y tenía mucha mayor cantidad de eventos los que desarrollaban una insuficiencia mitral más grave que los que aquellos que incrementaban menos importantemente pero también aunque yo les había dicho que no se utilizaba en la insuficiencia mitral perdón vamos a seguir con el segundo parámetro de la moderada de la degenerativa la presión sistólica pulmonar era el segundo parámetro que habíamos dicho con un incremento más allá de 60 milímetros mercurio como vemos en este caso y también en la reumática y esto es lo que les quería decir antes este parámetro la presión sistólica pulmonar puede tener de acuerdo a este trabajo de Tischler algún grado de importancia para determinar una reducida capacidad del ejercicio en la valeropatía reumática todavía resta confirmar esto con certeza si en la degenerativa entonces la presión sistólica en reposo como el delta en el ejercicio están asociados a peor pronóstico fíjense en este trabajo de Mañe como tanto la presión sistólica incrementada en reposo como el incremento importante en el ejercicio revelaban la presencia de síntomas posteriores de mayor envergadura entonces mantiene esa asociación tanto a nivel univariado como a nivel multivariado otro parámetro que da pronóstico es la reserva contractil fíjense que la fracción de erección que es lo que todos conocemos se asocia a mayor mortalidad cuando se reduce posquirúrgicamente y la reserva contractil se asocia a la fracción de erección posquirúrgica viene acá a la izquierda el parámetro claro que cuanto mejor era la fracción de erección mayor era la sobrevida de los pacientes en cada uno de los aspectos y fíjense a la derecha cuando tenía reserva contractil positiva mejor era la fracción de erección posquirúrgica por lo tanto iban a tener mejor sobrevida y como identificamos la reserva contractil muy cortito la reserva contractil está presente cuando hay un aumento más del 20% del volumen sistólico del ventrículo izquierdo que es el parámetro que más utilizamos o un aumento más allá de 5% de la fracción de erección o más allá del 20% del índice de motilidad parietal dos nuevas identificaciones de la reserva contractil es el uso de la estancia que el doctor Picano lo propone a través de la tensión arteriosistólica sobre el volumen de fin de cítolo del ventrículo izquierdo y esa estancia medida en el esfuerzo sobre la estancia medida en basal en cualquiera de los parámetros ya sea en de un pila de amoldo o en un ejercicio con valores normales como ustedes ven aquí puede indicarnos la presencia o no de reserva contractil y también lo podemos tener a través de la relación de fuerza frecuencia cardíaca a través de la fuerza con la presión sistólica sobre el índice de volumen sistólico cuando es ascendente estamos todos muy bien cuando es plana estamos muy mal con valor pronóstico otro de los valores pronósticos es el strain el strain empleado por el pequel tracking donde todos sabemos que en un paciente que tiene una insuficiencia mitral el strain es menor que los controles como estableció este trabajo ya de Lancelotti y que es el delta strain es decir el que se utiliza entre el reposo y el esfuerzo también se incrementa menos en los pacientes con insuficiencia mitral y que correlaciona ese delta strain con el delta ejercicio el delta fracción de eyección del ejercicio es decir que correlaciona perfectamente cuando más disminuido está más disminuida va a estar la fracción de eyección y en este trabajo de Lancelotti muy claro fíjense la enorme correlación de la fracción de eyección y el strain con un altísimo valor predictivo y una altísima seguridad entre un y otro y por lo tanto el doctor Lancelotti ya hace años que estableció que un incremento más allá de 2.1% del strain longitudinal en el esfuerzo estaba asociado a una mejoría de la fracción de eyección ventricular izquierda posquirúrgico pero también el ORE cuando se incrementa más allá de 10 milímetros cuadrados o el volumen regurgitante cuando se incrementa más allá de 15 mililitros establecen un peor pronóstico como lo vemos aquí en este trabajo de Mañe donde claramente tiene muchos más eventos aquel que incrementa en el ejercicio un volumen regurgitante más allá de 15 mililitros la excursión del TAPSE del anillo tricuspidio también tiene un valor pronóstico cuando esa excursión en el ejercicio es menor de 19 milímetros también tiene mal pronóstico en este trabajo que todos ustedes conocen de la hipertensión pulmonar y la excursión del TAPSE ven claramente que los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar y que disminuyen la excursión del TAPSE en el ejercicio o que no lo incrementa son los que tienen peor pronóstico por lo tanto todos estos parámetros que acabamos de ver son parámetros que tenemos que considerar como factor de riesgo y pronóstico en un ECOTRES en la insuficiencia mitral orgánica dos palabras son la insuficiencia mitral secundaria o funcional la isquémica que la podemos dividir en aguda dinámica o funcional crónica en la aguda no tenemos ningún rol un paciente con una ruptura del músculo papilar es una emergencia es una indicación quirúrgica no tenemos nada que hacer en la segunda que la dinámica que la isquemia transitoria que se produce en un paciente que hace una isquemia aguda se puede demostrar con el ECOTRES con el ejercicio pero es bastante difícil y es bastante poco frecuente la más frecuente de todas es la funcional crónica por disfunción del ventrículo izquierdo estando la válvula indemne por dibalance entre el cierre y la fuerza de Téteris allí vamos a ver en primera instancia en la dinámica la que es menos frecuente donde sabemos todos que el ORE más allá de 20 milímetros marca un valor pronóstico de severidad y un incremento más allá de 13 milímetros cuadrados en el ejercicio indica mayor hospitalización indica mayor mortalidad e indica mayor insuficiencia cardíaca por lo tanto este parámetro es altamente importante en aquel paciente que realiza una isquemia con incremento de la insuficiencia mitral en el ejercicio pero vuelvo a repetir no es sencillo de determinar y es bastante no frecuente en cuanto a la insuficiencia mitral isquémica funcional crónica que es la que más vamos a encontrar con disfunción y remodelamiento del ventrículo izquierdo todos sabemos la fisiopatología con el remodelamiento del ventrículo izquierdo la dilatación del anillo la presencia del desplazamiento de los músculos papilares con la alteración de la fuerza de téterin y de sierra de la válvula mitral la disminución de la coaptación de las valvas y lo que ocasiona y esto quiero recalcar la disincronía del ventrículo izquierdo que también influye en el mismo o sea que el grado de regurgitación en el reposo es independiente del ore que tengamos en el ejercicio y correlaciona con el remodelamiento de la formación mitral y aquí el paciente que tiene insuficiencia mitral y que además de tener un incremento de insuficiencia mitral desarrollan el demagopulmón tiene peor pronóstico de aquellos que no lo han desarrollado marcando realmente las severidades de este cuadro el grado de disincronía también tiene una buena correlación con la regurgitación mitral y cuando se realiza la terapia de resincronización mejora la regurgitación mitral funcional por eso es que han postulado últimamente en un trabajo de hace pocos años en los manejos prácticos de los pacientes que van a resincronización realizarle en una regurgitación mitral funcional un ecoestrés ejercicio además del manejo basal y luego que se realizó la resincronización comparar su respuesta de tres meses a través del ecoestrés ejercicio en los pacientes que fueron a resincronización lo que hay que realizar es un ecoedopler basal completo como siempre y un test con ejercicio evaluando el incremento de la regurgitación mitral la reserva contractil de la misma manera que evaluamos previamente a los orgánicos y el incremento de la presión sistólica pulmonar más allá de 60 milímetros de mercurio en cuanto al ecoestrés con dobutamina tiene resultados variables porque muchas veces la dobutamina aumentando la viabilidad y mejorando la viabilidad miocardica disminuye el grado de insuficiencia mitral de hecho las guías no lo están considerando todavía el ecoestrés de manera significativa con muchos parámetros y como ven aquí solamente lo consideran las guías del American College y el American Heart como indicación del ecoestrés ejercicio en evaluación de la presión sistólica de la arteria pulmonar y siguen manejando como indicación 2B aquellos pacientes para revascularizar cuando tienen un tratamiento óptimo aún incluyendo la terapia de resincronización y en los que tienen bajo riesgo para realizar la intervención en los pacientes funcionales isquémicos por lo tanto el impacto en el tratamiento quirúrgico sería en los pacientes con insuficiencia mitral moderada con una cirugía planeada de revascularización el empeoramiento de la insuficiencia mitral y la hipertensión en ejercicio como clase 2A y en los pacientes que tienen insuficiencia mitral primaria cuando sube la presión sistólica de la arteria pulmonar en el ejercicio ya cuando es severa como clase 2B los puntos a recordar entonces informan la severidad y el pronóstico de la insuficiencia mitral y evaluar la presión sistólica y la reserva contractil tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho de acuerdo al contexto clínico bueno aquí vamos a parar esta charla sobre valvulopatía mitral para continuar luego con otro aspecto de la estenosis aórtica dando lugar a la charla del doctor Hernández muchas gracias muchas gracias doctor Salvador por su brillante tallada y clara exposición no hay duda que van a surgir varias preguntas en cuanto a este tema necesitamos a todos los asistentes darse las mismas a través del chat luego de la exposición de que terminemos los temas daremos paso a las preguntas a continuación doy la bienvenida y agradecimiento nuevamente al doctor José María Hernández quien va a abordar el tema ecocardiografía de estrés en valvulopatía aórtica bajo flujo bajo gradiente bienvenido doctor José María muchas gracias no le estamos escuchando bien doctor José María tenemos un problema con su audio podría activar el mismo por favor tenemos cerrado su micrófono doctor no le estamos hola ¿se le escucha? sí ahora sí doctor muchas gracias doctor Juan gracias a la sociedad ecuatoriana de cardiología a la doctora Carol Guzmán por su módulo de imagen cardíaca y al doctor Diego Serrano presidente de la misma bueno vamos a hablar de ahora de la válvula aórtica bajo flujo y bajo gradiente tienen a ustedes ahí a su izquierda todas las causas de la estenosis valvular aórtica y a la derecha como esta estenosis valvular aórtica generalmente es por válvula aórtica bicúspide y en personas ya mayores mayores por valvulopatía aórtica degenerativa vemos ahí un eje largo con una estenosis valvular aórtica la válvula engrosada calcificada nótese la hipertrofia ventricular en la función ventricular y como existe una función ventricular sistólica conservada cualitativamente al aplicar Doppler Color en una proyección apical de cinco cámaras se ve la obstrucción significativa producida por la estenosis valvular aórtica y aquí en esta otra proyección supraesternal fíjense que bonito se ve el flujo al Doppler Color de la obstrucción que produce esa válvula aórtica lo que da el tril de la palpación del hueco supraesternal producido por este gradiente valvular aórtico por una velocidad de seis metros que dará un gradiente obstructivo arriba de 140 milímetros de mercurio aplicando la fórmula de Bernoulli y bueno entre más va bajando el área valvular aórtica los gradientes valvulares de la misma van aumentando de tal manera que la velocidad en la válvula aórtica menor a 3.5 será una estenosis leve moderada entre 3.5 a 4 de velocidad y severa más de 4 metros por segundo y hemos aprendido a obtener el cálculo de la válvula aórtica por la ecuación de continuidad midiendo el tracto de salida obteniendo el volumen el volumen el 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 del tracto de salida y el y el gradiente valvular aórtico para obtener la el área de la válvula aórtica con la llamada ecuación de continuidad de tal manera que el concepto de estenosis valvular aórtica severa es con un gradiente pico arriba de 64 un gradiente medio arriba de 40 un área valvular abajo de 1 centímetro e indexada de 6 centímetros de 0.6 centímetros cuadrados hasta ahí todo bien pero pero en el año 2007 aparece este concepto porque el doctor hachicha de canadá en 512 casos encontró que las estenosis aórticas severas con área bajo de 0.6 y fracción de eyección conservada tenían en el 65% un volumen latido de 35 mililitros conservado pero por abajo de 35 mililitros 35% de los casos tenían ese bajo flujo y encontraron gradiente aórtico bajo y volumen diastólico bajo entonces ese mismo grupo del doctor Philip Pivarot acuñó el concepto de estenosis aórtica severa de bajo gradiente con gradientes abajo de 40 área valvular abajo de 1 y fracción de eyección conservada ese concepto apareció de estenosis aórtica de bajo flujo de bajo gradiente a partir del 2007 y es que este fenómeno produce una supervivencia a menos de 3 años con gradientes bajos que el flujo transvalvular disminuido y el gradiente transvalvular bajo se presenta como ya vimos y es un patrón de estadio mayormente avanzado y que tienen peor pronóstico o sea como que la enfermedad ya progresó más y que ha sido una situación inadvertida que infraestimaba los síntomas en el pasado y que retrasaba el reemplazo del valvular aórtica aquí tenemos una estenosis valvular severa con gradiente bajo gradiente medio de 29 y un área de 0.6 una estenosis valvular aórtica severa con bajo gradiente y fracción de eyección conservada pero luego aparece otro concepto que es el de estenosis aórtica severa con bajo gradiente pero que aparte ya se les había deprimido la función ventricular y estos representan el 5 al 10 por ciento de los casos ocasionan una mortalidad perioperatoria del 62 por ciento que tengan reserva contractil es decisiva para poder saber qué hacer con estos pacientes y de ahí que se empezó a usar el ecodobutamina para desenmascarar esto ya que si esto se obtiene reserva la mortalidad disminuirá de un 3 a un 5 por ciento y se ha visto que estos casos de estenosis aórtica con bajo gradiente por la resonancia magnética cardíaca tienen fibrosis miocárdica fibrosis miocárdica que hablan que ya el daño miocárdico está avanzado en este tipo de pacientes y aparte de que el anillo mitral el desplazamiento del MAPS está disminuido véase como los que tienen estenosis aórtica con bajo gradiente y fracción de eyección disminuida tienen un desplazamiento menor mucho menor del anillo mitral una manera indirecta de valorar eso y cuáles son los efectos de la dobutamina en estos pacientes bueno que la dobutamina va a producir cambios en la velocidad de la válvula aórtica va a producir cambios en el gradiente medio cambios en el área valvular por el aumento de la frecuencia de flujo y cambios en la respuesta contractil sí o no verdad es decir en el volumen sistólico y en la fracción de eyección eso es lo que se espera ver cuando se hace un ecodobutamina y está recomendado utilizarla a dosis bajas de la misma y nunca sobrepasar las 20 gamas las respuestas son tres las que se pueden dar en la dobutamina verdad cuando el área valvular aumenta por arriba de uno entonces la estenosis se verá que no es grave desenmascararemos una pseudo estenosis cuando la estenosis es severa con reserva contractil que mejorará el volumen latido como ya mencionó el doctor Espina en casos que mencionó por ahí y que la febi también aumenta una respuesta positiva y cuando no hay ni una ni otra que se escala escasa o nula respuesta tanto de flujo como de fracción de eyección lo cual hace que estos casos sean de mucho más mal pronóstico tenemos aquí a la izquierda verdad de por hemodinámica gradiente 28 área de punto 7 y como con la dobutamina el área sigue fija y el gradiente aumenta entonces esa es una estenosis valvular este aórtica severa con bajo flujo y en cambio en el de la derecha el área valvular de punto 7 aumenta 1.2 y no cambia mucho el gradiente entonces es una estenosis no verdadera o pseudo estenosis o pseudo estenosis no severa en este flujograma véase cómo se nos recomienda que utilicemos la evaluación y el seguimiento del estudio de los pacientes que tienen estenosis aórtica de bajo flujo con bajo gradiente con fracción de inyección conservada verdad que tienen pues bajo flujo y bajo gradiente entonces se se guía uno por si tienen síntomas o no para hacer un eco de esfuerzo o bien llevarlos a un ecodobutamina para incrementar el flujo como dijimos valorar el gradiente medio el área valvular e inclusive realizar una medición que se le llama ahora área valvular proyectada para ver que realmente esté por abajo de uno para desenmascarar si se trata de una pseudo estenosis o una estenosis aórtica severa ahora bien cuando las cosas no cuadran que uno tienes todos los parámetros y no te checan y hay hay ahí un mismatch entre todos los parámetros que estás haciendo pues algunos autores dicen hazle una tomografía hazle una tomografía y búscale el calcio coronario y se dice que la tomografía con puntos de agastón en hombres si tiene más de 2000 puntos en varones será severa y en mujeres será arriba de 1200 puntos entonces ese parámetro también existe ahí se recomienda hacer cuando las cosas no te cuadran en el en el flujo grama del lado izquierdo esto es en estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente con febi conservada pero en el caso del bajo flujo bajo gradiente con febi deprimida ¿verdad? con febi disminuida entonces menos del 50% hay que aplicar este flujo grama para también buscar la estenosis aórtica severa para tratar de llevar a sustitución valvular aórtica o inclusive a TAVI los pacientes y o si no demostrar que se pueda tratar de una pseudoestenosis y otra vez miren como aquí en medio ponen el TAC multicorte con la evaluación de los puntos de calcio es una manera muy cómoda muy burda de valorar estos pacientes pero siempre hay que tener en mente la fisiología la fisiopatología para saber qué estamos evaluando y qué estamos haciendo veamos unos ejemplos aquí una estenosis valvular aórtica que no tiene reserva ventricular fracción de eyección a su izquierda verán el flujo del tracto de salida y el de la válvula aórtica basalmente fracción de eyección 25% si me siguen gradiente medio de 27 y área de 0.8 vitamina abajo de vitamina la fracción de eyección sube solo 5% el gradiente medio aumentó a 30 y el área valvular sigue a 0.8 entonces eso es una estenosis valvular aórtica severa que no tiene reserva ventricular no tiene reserva miocárdica con reserva miocárdica bajo flujo bajo gradiente el ventrículo dañado y que esta con la dobutamina responderá vean ustedes gradiente medio de 29 área de 0.7 nótese como el gradiente medio se fue casi al doble 52 y el área valvular sigue por abajo de 1 estenosis aórtica severa que responde responde a la glutamina levanta flujo levanta volumen latido y levanta un 10% de fracción de inyección y que ese tipo de casos se dice que tiene mejor pronóstico estenosis aórtica de bajo flujo bajo gradiente fracción de inyección disminuida o sea el mismo caso con daño miocárdico pero que se desenmascara una pseudoestenosis como es esto vean este desgradiente medio de 12 fracción de inyección de 20 el área de 0.86 estamos ahí con la dobutamina y el área se va por arriba de 1 1.2 entonces esto se comenta por los autores que es una pseudoestenosis es una estenosis que mejora con el flujo y mejora con la con la con la fracción de inyección y estos casos se comenta que habrá que observarlos y darle seguimiento y no no enviarlos a cirugía ni ponerles no hay que realizarle un ecodobutamina a una fracción de inyección levemente disminuida que tenga velocidad de arriba de 4 y que tenga un gradiente medio de 40 ¿por qué? porque la función ventricular mejorará rápidamente cuando se libere la estenosis vean ustedes aquí una estenosis valvular aórtica severa la válvula aórtica severamente calcificada se ve la turbulencia en la aorta ascendente a su derecha y nótese como en la fracción de inyección se ve rápidamente un defecto una alteración de la contractilidad segmentaria de la región inferior con un gradiente alto de 70 pues estos casos no habrá que llevarlos a dobutamina se ve claramente que con liberar la válvula aórtica este caso mejorará la fracción de inyección porque tienen velocidades arriba de 4 no hay por qué someterlos a un estudio de provocación es importante tener las competencias de entrenamiento ecocardiográfico para poder hacer estos estudios porque son estudios de alta complejidad y alta subespecialidad y cuando debemos de parar en un estudio de ecocardiografía de estrés bueno cuando veamos que rápidamente obtenemos los datos que necesitamos se recomienda que la frecuencia cardíaca no aumente más de 20 latidos del estudio y si aumenta arriba de 100 latidos por minuto hay que parar obviamente si desarrolla síntomas angina hipotensión diaporesis si empieza a realizar arritmias cardíacas significativas o si hace hipotensión para ya no sigas independientemente de la dosis en que estés de dobutamina fíjense ustedes como estos expertos desde el 2004 utilizaron el índice del flujo del tracto de salida y de la válvula órtica para mostrar el grado de severidad de la estenosis valvular órtica en el antes y el después cuando butamina y valorar ese punto 25 ese índice en este tipo de pacientes veamos un caso ahí tienen un preestrés eje largo se ve la estenosis valvular órtica se ve como una válvula no mueve la otra mueve un poco severamente calcificada y filosóficamente ven ahí la cualitativamente la la función ventricular nótese en el lado derecho como ya con butamina la función ventricular aumenta y un aumento de la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo de manera significativa en cuatro cámaras verdad lo mismo pre-dobutamina el estudio basal y nótese con la dobutamina como ya vemos el efecto de la misma pero hay que valorar hay que valorar el gradiente basal 22 y con dobutamina se va casi casi al doble y bueno también obtenemos el área valvular y bueno se ha dicho desde ya hace 15 años que con este tipo de estudios el grupo 1 verdad que tiene reserva miocárdica el grupo 1 con reserva y se ve con y sin los que tienen con les irá mejor si se llevan a reemplazo valvular o si se llevan a tratamiento médico comparado con los que no tuvieron respuesta favorable que tendrán un pronóstico más ominoso si no tuvieron respuesta favorable a la dobutamina hay en la literatura ya cuatro grupos de combinaciones de todo esto con flujo normal gradiente alto flujo bajo gradiente bajo flujo gradiente alto bajo flujo bajo gradiente casi todas las combinaciones que ustedes gusten y quieran pero me gusta un momento por favor pero también decir que a esto se le ha venido añadir el strain ya el doctor Espina nos mencionaba como el strain tiene también utilidad en la valoración del ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral y en otras patologías aquí en el caso de la estenosis aórtica el strain está teniendo también un papel muy importante que está dando también noticias e información importante para saber qué hacer con los pacientes aquí al lado izquierdo 14% y al lado derecho que se ve que está por nosotros está tapado pero 10% de strain longitudinal en un paciente con bajo flujo bajo gradiente y con impedancia válvulo arterial elevada que es otro concepto que también se maneja en la valoración de estos pacientes calculando el gradiente medio más gradiente medio con el volumen latido etcétera aplicando esa forma esto era lo que quería decirles que quedarnos en mente con estos tres patrones fracción de eyección conservada con flujo normal pero con gradiente elevado o sea una estenosis valvular aórtica clásica como la conocemos vean que tienen la impedancia elevada tienen un strain conservado y todos los otros parámetros de área valvular disminuida gradientes altos febic conservada y luego ya nos vamos a las de con febic conservada pero con flujo bajo y gradiente bajo ya empieza a haber flujo disminuido se ve que esto se les disminuye el strain se ve que la impedancia aumenta y que los otros parámetros de la estenosis valvular aórtica clásica y en el que tiene ya la febi disminuida con bajo flujo bajo gradiente como la disfunción del ventrículo izquierdo estará ya también moderada severa el strain lo encontraremos disminuido la impedancia elevada el índice del BTI del tracto de salida con la válvula aórtica por abajo de 25 o sea una serie de parámetros que hay que medir para tener en mente lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando y lo que estamos tratando de encontrar ya casi para terminar sugerir revisar esta publicación editorial del profesor Roxy Senior sobre todo lo que hemos hablado anteriormente donde se ve aquí en esta imagen como el estudio es basal con dosis de 5 gamas de dobutamina y todos los parámetros antes y después de los que hemos estado hablando para calcular y saber si se trata de una estenosis aórtica severa con fracción de deyección que responde al mismo finalizar diciendo entonces que la ecocardiografía proporciona la evaluación y la morfología de la válvula aórtica orientando el diagnóstico a los diferentes tipos de estenosis valvular aórtica eso es muy clásico básico elemental que otorga información hemodinámica de los gradientes y del área valvular mediante la aplicación del doble cardíaco también muy elemental que las nuevas técnicas ecocardiográficas como el strain están otorgando información adicional en la evaluación de la estenosis aórtica por el estudio topaz que se han realizado y específicamente con lo de la dobutamina algunas consideraciones que al hacer el estudio el aumento del área valvular por arriba de uno nos sugerirá que la estenosis no es severa se tratará de una pseudoestenosis y una estenosis impostora que la velocidad arriba de cuatro o el gradiente arriba de cuarenta como ya habíamos dicho sugiere una estenosis severa e indicará que el área valvular no excederá arriba de uno ante cualquier cambio de flujo clásico serán una estenosis aórtica severa que la ausencia de la recuperación del volumen sistólico de la fracción de eyección y pues también si gustan incluir el strain predice una alta mortalidad quirúrgica y una pobre sobrevida básicamente esa es toda la presentación nuevamente muchas gracias muy amable doctor José María por su brillante y clara exposición referente a este tema embargolopatía aórtica invitamos a todos los asistentes a estudiar sus preguntas al chat posterior a la última charla nuestro moderador el doctor Roberto dará paso a las mismas el último tema de la mañana de hoy en estas jornadas se hace referencia al ecocardiograma de estrés en estenosis aórtica asintomática y en enfermedad coronaria asociada doy nuevamente la bienvenida al doctor Salvador muchas gracias nuevamente después de la brillante conferencia del doctor Hernández vamos a tratar de terminar este tema de la estenosis aórtica y bololopatía hablando de otro tipo de pacientes un paciente que tienen una estenosis aórtica asintomática fundamentalmente el doctor se refirió a los pacientes con función disminuida bajo flujo y bajo gradiente a los pacientes con función preservada bajo flujo y bajo gradiente paradójica nosotros vamos a referirlo a este tercer punto que es el asintomático y la coronariopatía asociada con respecto al paciente asintomático sabemos que los pacientes que tienen estenosis aórtica severa asintomática tienen una mortalidad anual menor de 1% un riesgo operatorio entre 2 y 3% o más dependiendo de los centros y que la morbid mortalidad protésica es de 2 al 3% por año dependiendo de los centros en los cuales se utiliza por lo tanto que solamente se operan los que serán sintomáticos pero sin embargo hay pacientes que tienen una rápida progresión sintomática que son los pacientes que tienen válvulas muy calcificadas como decía el doctor Hernández los que tienen velocidades más allá de 4 metros por segundo o los que hacen un incremento anual más allá de 0.3 metros por año pero la gran mayoría no son estos la gran mayoría tiene una lenta progresión asintomática y muchas veces es asintomático por falta de reconocimiento de los síntomas de los pacientes o por una propia adaptación o autolimitación y cuál es el riesgo de esta población la insuficiencia cardíaca por un lado y fundamentalmente la muerte súbita entonces es muy importante poder analizar a este grupo de pacientes para ver cuál sería el riesgo de poder incrementar o producir una muerte súbita o una insuficiencia cardíaca desde antiguo la prueba ergométrica graduada se ha utilizado para este tipo de pacientes en épocas anteriores inicialmente contraindicada y después se fue viendo que era necesario hacer una prueba ergométrica graduada altamente recomendada ya desde el año 2006 en las guías y lo más importante es que si el paciente se pone sintomático en cualquiera de las aspectos de las situaciones con una angina con un síncope presíncope o una dinea tiene indicación clase 1 de reemplazo valvular aórtico pero también si hay caída de la tensión arterial más allá de 20 milímetros de mercurio y o cambios del ST más de 2 milímetros también tiene indicación de reemplazo valvular aórtico clase 2AC en este caso y también la presencia de arritmia ventricular significativa por lo tanto el objetivo de una prueba ergométrica graduada en esta clase de pacientes es desmascarar los síntomas por un lado en estos pacientes que son oligosintomáticos o se han adaptado a la situación para no tener síntomas y por el otro lado establecer el riesgo de los mismos en los parámetros que acabamos de hablar entonces ¿cuál sería el rol del ecuestrés aquí? en este caso el rol del ecuestrés sería nuevamente un valor pronóstico adicional con respecto a la clínica al ecodoplo de reposo con los parámetros que el doctor Hernández estableció claramente y la prueba ergométrica graduada o sea establece un valor pronóstico adicional a estos tres parámetros que es lo que utilizamos el ecuestrés ejercicio a través de la camilla ergométrica de preferencia y como alternativa al farmacológico ¿qué vamos a buscar? tres aspectos importantes un incremento de la diente medio ahora vamos a ver que algunos trabajos hablan de 18 otros hablan de 20 milímetros de mercurio en el ejercicio con un área menor de un centímetro cuadrado que predice mayor riesgo la ausencia de reserva contractil o sea que tenga un incremento menor del 5% de la presión de dirección y o de menor de 2% del estrés longitudinal en el ejercicio indicando pobre pronóstico y la presencia de presión la presión sistórica en la arteria pulmonar más allá de 60 milímetros de mercurio en el ejercicio que también nos da valor pronóstico el primer trabajo que se publicó con respecto a estos pacientes fue un trabajo de Lancelotti hace ya varios años en el 2005 que consideró 69 pacientes con un área valvular menor de un centímetro lo siguió durante 15 a 17 meses y tenían 26 de ellos respuesta anormal al ejercicio o sea parecía síntomas angina o disnea depresión del ST o caída de la tensión arterial los parámetros que anteriormente evaluamos y 18 de esos pacientes tuvieron eventos cardíacos con como se puede ver aquí ya sea muerte o reemplazo valvular o etc ahora estos pacientes que tuvieron los eventos casi el 80% de ellos tuvieron síntomas con el ejercicio es decir no eran pacientes asintomáticos entre las pruebas de esfuerzo y él estableció entonces que estos pacientes tenían mayor evento que tenían un área valvular menor de 0.75 y un incremento mayor de 18 del bibilímetro mercurio del gradiente medio por lo tanto concluyó que un reemplazo valvular aórtico electivo en esos pacientes que combinaran los tres predictores de riesgo independientes el área valvular menor de 0.75 un anormal test del ejercicio y un incremento del gradiente medio abórtico mayor o igual a 18 milímetros mercurio y también dijo que hay estudios multicénticos mayores se deberían realizar para corroborar los hallazgos es decir es cierto que evaluó el gradiente medio con el leicoestrés pero la mayoría de estos pacientes ya tenían una normalidad de ejercicio con lo cual ya tenían una indicación a un reemplazo valvular los estudios siguieron avanzando y el grupo de Marechau y Hachicha establecieron este otro trabajo con estenosis aórtica moderada o severa asintomática con una normal prueba argométrica es decir los que son verdaderamente asintomáticos 186 pacientes con estenosis aórtica moderada severa que no hicieron ningún tipo de síntomas ni ningún cambio en la prueba argométrica y que establecieron en este trabajo que un incremento en el gradiente medio más allá de 20 milímetros de mercurio en el ejercicio se asociaba con la probabilidad de padecer eventos 3.8 veces mayor que aquellos que no lo tenían y avanzaron más si el gradiente basal era mayor a 35 milímetros de mercurio pero menor de 40 y se incrementaban en un 20 milímetros de mercurio frente al ejercicio la probabilidad de evento se disparaba a 9.6 veces es decir tenía un valor pronóstico realmente muy importante por lo tanto recomendaban seguir a estos pacientes cada 6 meses fundamentalmente aquellos que tenían un gradiente medio más allá de 35 milímetros de mercurio y un incremento del ejercicio más allá de 20 milímetros de mercurio del gradiente medio es decir establecía que el ecuestrarse ejercicio era muy importante para establecer o emplear una estratificación de riesgo de los pacientes con estenosis aórtica asintomática y que se asociaba con el pronóstico ¿Cuál sería entonces el impacto en el tratamiento quirúrgico? El reemplazo valular aórtico electivo temprano en aquellos pacientes que combinen una estenosis aórtica severa con un ejercicio asintomático y que además establezcan un aumento en el gradiente medio más allá de 18 o 20 milímetros una caída de la reserva contractil manifestada por un incremento menor de 5% de la fracción de dirección y o menor de 2% del estrés longitudinal y un aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar más allá de 60 milímetros de mercurio esto está establecido como una clase 2A un seguimiento clínico ecocardiográfico y con el ejercicio frecuente cada 6 meses a los pacientes que tienen una estenosis moderada no severa y que además son asintomáticos en el ejercicio pero que presentan un aumento del gradiente medio más allá de 20 milímetros de mercurio caída de la reserva contractil aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar más allá de 60 milímetros o un gradiente medio basal mayor de 35 que se incrementa más allá de 20 en el ejercicio aún en ausencia de los otros factores de riesgo es decir una sumatoria de los distintos factores de riesgo para el seguimiento de los pacientes y en cambio un seguimiento clínico ecocardiográfico y de ejercicio cada 12 meses aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa o moderada cuyo ejercicio es asintomático pero no presenta ninguno de los factores de riesgo que acabamos de mencionar ya sea a través del gradiente medio la reserva contractil o de la presión sistólica de la arteria pulmonar es así como hemos establecido este algoritmo que va a ser presentado en el nuevo libro de SISIAC que esperemos dé a luz en los próximos días que donde el ecuestrés ejercicio para evaluar síntomas y factores de riesgo como acabamos de decir los factores de riesgo en el gradiente medio la presión sistórica arteria pulmonar o el deterioro de la reserva contractil en pacientes que tienen una estenosis aórtica severa cuando se tornan sintomáticos o hay una caída de la tensión arterial al ejercicio directamente se plantea la cirugía de reemplazo valular en cambio en los pacientes que son negativos en cuanto a los síntomas tenemos que evaluar los factores de riesgo que están mencionados aquí arriba si esos factores de riesgo están presentes en por lo menos dos de los tres factores de riesgo también se plantearía la cirugía reemplazo valular electiva con una clase funcional 2A si esos factores de riesgo son negativos se plantea un seguimiento ecocardiográfico y tres de esfuerzo cada 12 meses en cambio frente a una estenosis aórtica moderada si tiene síntomas positivos frente al ecoestrés o con caída de la tensión arterial nuevamente se plantea la cirugía si los síntomas son negativos y tiene factores de riesgo positivo esta vez el seguimiento clínico ecocardiográfico y tres de esfuerzo se realizaría cada 6 meses si se realizaría anualmente igual que los negativos de la estenosis óptica severa y si en este paciente negativo en cuanto a los síntomas tiene basalmente un gradiente más allá de 35 milímetros menor de 40 e incrementa más allá de 20 sin otro hallazgo aún sin otro hallazgo de factor de riesgo también se plantea un seguimiento estricto cada 6 meses del paciente es decir con ello podemos establecer una estratificación de riesgo y la posibilidad de tener un reemplazo valvular aórtico electivo también quiero establecerle que dentro de los factores de riesgo volviendo un poquito hacia atrás en lo que estábamos hablando recientemente se están presentando trabajos no solo los del doctor Lancelotti como se va a presentar la semana entrante en la Sociedad Argentina de Cardiología un trabajo donde se estableció que la caída de la reserva contractil a través del strain longitudinal parecería tener un valor aún mayor que la caída de la fracción de eyección o más sensible en cuanto a la evaluación de la reserva contractil en estos pacientes que tienen estenosis aórtica severa asintomática un trabajo muy interesante que va a ser presentado la semana entrante y que nos daría la posibilidad que de evitar las variables de la medición de la fracción de eyección y tener otro parámetro que cada vez está más difundido como el strain longitudinal para poder establecer el riesgo de estos pacientes de la caída de la reserva contractil muy bien entonces los puntos a recordar serían en la estenosis severa asintomática primero desenmascarar los síntomas y considerar obviamente frente al síntoma el reemplazo valvular y los principales mascaradores de riesgo en los pacientes que no son sintomáticos el incremento de la diente medio más allá de 18 o 20 milímetros la presión sistólica en la arteria pulmonar más allá de 60 milímetros de mercurio la caída en la reserva contractil o deterioro en la función sistólica menor de 5% en la reacción de adicción o menor de 2% en el strain y el seguimiento estricto a los pacientes que tienen estenosis moderada sin esto sin la perdón estenosis moderada con estos marcadores de riesgo que acabamos de mencionar o el seguimiento cada 12 meses a los pacientes que no tienen estos factores de riesgo y que tienen son asintomáticos con una estenosis severa el último escenario y con esto concluimos es el de estenosis aórtica con coronariopatía asociada en estos casos vamos a decir que los pacientes en general tienen enfermedad coronaria casi en un 50% de los casos el ángor que sería uno de los parámetros es un pobre predictor debido a que muchos pacientes con estenosis aórtica severa pueden tener también ángor por la misma estenosis aórtica y además las alteraciones de la motilidad tampoco son un parámetro específico porque muchos pacientes con estenosis aórtica severa tienen también trastornos de la motilidad asociados que retrogradan una vez hecho el reemplazo valular y la misma hipertrofia ventricular que tienen estos pacientes por lo tanto cuando uno tiene una estenosis aórtica severa y pretende descartar una enfermedad coronaria hay que realizar una cine coronariografía ¿qué rol tendría el estrés en estos casos entonces? en aquellos pacientes que tienen una valvulopatía leve o leve a moderada se puede utilizar el ecodipiridamol con una alta sensibilidad y especificidad para demostrar la presencia de isquemia asociada o de los trastornos contractiles y muchos han visto que cuando esta isquemia está inducida por el dipiridamol y corresponde al reemplazo valular desaparece luego de hecho el reemplazo valular y lo mismo sucede con la reserva coronaria que está disminuida previamente entonces el único rol que tendría en el descartar de la coronariopatía serían los pacientes que tienen valvulopatías leves y a los cuales se pretende descartarlo a través de un estudio no invasivo como es el ecoestrés en la regurgitación aórtica no vamos a ahondar porque realmente la regurgitación aórtica no tiene mucho todavía utilidad cuando la insuficiencia aórtica severa tiene síntomas tiene que ir a cirugía únicamente la prueba de ejercicio desenmascara los síntomas y el ecoestrés actuaría en la reserva contractil con los parámetros que dijimos recién pero todavía necesitamos más estudios de validación para evaluar el valor pronóstico real de la caída de la reserva contractil en estos tipos de pacientes para concluir quiero decirles que la mayoría de los cardiólogos acepta que la evaluación del ecodoplicardíaco basal es muy valiosa para cada una de las enfermedades valvulares también que la evaluación con apremio ofrece información adicional sin embargo en la práctica cotidiana todavía no se realiza con la frecuencia que uno querría y ello no depende exclusivamente de los costos porque realmente un ecoestrés ejercicio no tiene un costo relativamente importante como para decir que ello es motivo para su no realización todavía es cierto que faltan estudios randomizados y un mayor desarrollo a nivel de la alternativa mundial aunque cada vez se está pregonando más la realización de los mismos creemos que la realidad es que todavía necesitamos hacer una difusión más adecuada de cuál es el potencial real del ecoestrés tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de la enfermedad valvular conocer cada uno de los parámetros que uno va a investigar en cada una de las valvulopatías y de esa manera establecer cuál es el rol que va a tener tanto para la determinación del seguimiento del paciente como del reemplazo valvular electivo cuando así correspondiera bueno muchas gracias por permitirme compartir con ustedes muchas gracias doctor Salvador por su brillante exposición doy paso al doctor Roberto Arregui nuestro moderador para que dirija la sesión de preguntas y comentarios de los participantes invitamos a los mismos a hacerla a través del chat o si desean participar de manera verbal levantar la mano doctor Roberto muchas gracias doctor Viquimilla es un gusto doctor Espina doctor Hernández compartir esta sesión que enriquece a la sociedad ecuatoriana en cardiología a la ecocardiografía de Latinoamérica conociendo que esta es una valiosa oportunidad para poder tener este conversatorio con ustedes y poder resolver algunas preguntas con respecto a este que es un tema de gran utilidad conociendo esta herramienta que nos permite estimar de manera objetiva cuál es la disfunción valvular en pacientes que tienen que se encuentran asintomáticos o que se encuentran limitados por sus esfuerzos por la misma valvulopatía en general es una herramienta que a los ecocardiografistas nos ha dado mucho valor tenemos algunas preguntas la primera pregunta es consideran ustedes y es una pregunta abierta tanto al doctor Espina como al doctor Hernández si es momento que el ecuestrés ya reemplace a la ergometría tal vez no sé doctor Hernández si podría comentarnos su opinión bueno mi mi comentario sería que hay que individualizar cada caso hay que individualizar cada caso dependiendo en qué estadio se encuentre el paciente si es un caso de los que ya trató o mencionó el doctor Espina o bien si es casos como los que yo presenté en el caso de la estenosis aórtica de bajo flujo bajo gradiente considero que la edobutamina debe de prevalecer porque es una es es un un fenómeno en el cual con mucho cuidado se puede se puede se puede controlar en cambio con con el ejercicio si es un estudio en banda ergométrica pues eso va en ascenso pero bueno ahora hay ergómetros camas ergométricas que también pudieran tener su utilidad en general mi respuesta sería que dependerá porque habrá que individualizar cada caso muchas gracias gracias doctor hernández doctor espina tal vez algo que replicar con respecto a esa pregunta yo coincido totalmente que depende de cada caso en particular para su indicación pero creo que es muy importante tener en cuenta dos o tres parámetros primero el centro o donde se va a realizar cada uno de los estudios o sea como decía el doctor hernández previamente esto requiere un entrenamiento para el conocimiento de cómo realizar cada uno de estos estudios y poder tener la máxima información posible respecto y conocer qué es lo que se va a investigar y evaluar en cada uno de los casos si uno conoce qué es lo que va a evaluar y qué es lo que va a investigar el ecoestrés puede adicionar mucho valor a la prueba argométrica graduada dándole un valor pronóstico y estratificación de riesgo muy importante pero se debe conocer realmente qué es lo que se va a buscar en cada uno de los casos y el porqué y eso sí identificaría creo que en la estenosis aórtica porque todos sabemos que la ergometría si es sintomática o cualquiera de los parámetros seguramente ya tiene su indicación y no tiene discusión el problema es que cada vez tenemos personas mayores con un estado físico cada vez mejor y que pretenden hacer ejercicio a edades más avanzadas con una estenosis aórtica severa que es cada vez más prevalente por lo tanto en esos pacientes es sumamente importante estratificar el riesgo porque más de una vez vamos a tener el consultorio y la pregunta doctor ¿puedo hacer ejercicio? ¿y hasta dónde puedo hacer ejercicio? entonces es muy importante poder establecer el valor pronóstico y la estratificación de riesgo de esos pacientes y en la insuficiencia mitral todavía tenemos caminos para andar realmente pero tenemos muchas más herramientas que antes fundamentalmente en la insuficiencia mitral orgánica realmente tenemos muchos parámetros para poder establecer porque todos hemos vivido casos de insuficiencia mitral severa orgánica que han estado asintomáticos durante mucho tiempo y muchos periodos de tiempo y a veces esos pacientes que no tienen un acceso tan fluido a la consulta permanecieron supuestamente asintomáticos y llegaron en un estado más avanzado de los que debían llegar entonces poder establecer e ir siguiendo el riesgo que cada uno de ellos tiene en esta insuficiencia mitral que da mucho tiempo para evaluar realmente también es importante muchas gracias doctor aquí hay una pregunta interesante dice Lancelotti considera que un signo de compromiso hemodinámico es la insuficiencia mitral en pacientes con estenosis aórtica asintomática que parámetro doctor Espina considera usted que podría estimar el pronóstico de la insuficiencia mitral como para poder determinar que esto es un parámetro o que grado o que parámetro podríamos utilizar para determinar que este compromiso de la insuficiencia mitral tiene pronóstico en pacientes con estenosis aórtica asintomática si el tema de la doble valvulopatía si este fuera el caso realmente es un problema siempre porque todos sabemos que la valvulopatía primaria en el circuito es la que comanda el diagnóstico del mismo si el que predomina es la estenosis aórtica en este caso que sería la segunda valvulopatía lo más probable es que al aumentar con el ejercicio el grado de estenosis aórtica aumenta el grado de insuficiencia mitral por lo tanto un aumento del grado de la insuficiencia mitral es un parámetro a tener en cuenta si la insuficiencia mitral es la valvulopatía predominante estamos en un problema en la evaluación de la estenosis aórtica porque el incremento de la insuficiencia mitral va en detrimento de el desenmascarar la estenosis aórtica entonces en el caso de las valvulopatías el que comanda la doble valvulopatía el que comanda la decisión práctica de cómo realizar la intervención es la primaria o la primera en el circuito hemodinámico del paciente normalmente cuando existe una insuficiencia mitral predominante y una estenosis aórtica para determinar la severidad tal vez es más útil la tomografía computada que el ecoestrés es de la estenosis aórtica no así de la insuficiencia mitral pero sí de la estenosis aórtica cuando existe una insuficiencia mitral significativa hablando de moderada a severa concomitantemente con una estenosis aórtica muchísimas gracias doctor hay una pregunta nos pregunta el doctor Freddy Salinas tiene un paciente de 80 años que se encuentra sintomático con anemia secundaria cáncer intraepitelial de estómago yo me imagino que el doctor se refiere a que tiene el paciente estenosis aórtica no refiere si es asintomático o sintomática dice ¿cuál sería el momento mínimo en el cual se podría aplicar el ecoestrés con dobutamina y ¿cuál sería mejor para tratar a este paciente? ¿una TAVI o un reemplazo volvular biológico? ¿cuál es lo ideal? gracias no sé doctor Hernández si tal vez usted desearía responder y lo replico con el doctor Espina me gustaría escuchar al doctor Espina con su experiencia sobre todo debido a que bueno se trata de un paciente asintomático la anemia fue uno de los parámetros que recalqué en la charla porque es sumamente importante la anemia cuando es significativa va a alterar las velocidades y los gradientes que nosotros podamos medir tanto a nivel basal como a nivel del esfuerzo un hematocrito por debajo o una hemoglobina por debajo de 10 no es un parámetro adecuado para poder hacer un estudio de una valvulopatía ya sea a nivel basal o a nivel de esfuerzo realmente ese parámetro es importante como para que los resultados que nosotros tengamos sean realmente confiables en cuanto a la severidad real de la valvulopatía tanto en reposo como en el esfuerzo en cuanto a cuál realizar o cuándo realizarlo en el ecoestrés todo depende de las características del paciente si el paciente puede hacer ejercicio y se maneja normalmente el ejercicio está indicado realizarlo cuando corresponda hacerlo de acuerdo a la valvulopatía en este caso una estenosis aórtica asintomática si tuviera imposibilidad de hacer el ejercicio la dobutamina es una alternativa válida para poder realizar en este tipo de pacientes también entonces lo que hay que considerar son cuál es la valvulopatía qué tipo de paciente tenemos y qué tipo de parámetro queremos investigar para poder decir bueno a este paciente le vamos a hacer un test ejercicio y una dobutamina hoy por hoy el preferente en casi todos es el ejercicio salvo como explicó muy bien el doctor Hernández en el caso de la estenosis aórtica con bajos flujos y bajo gradiente y con función disminuida no sé si quedó algún otro parámetro de la pregunta sin contestar porque fueron varias cosas dentro de la misma había una parte de la pregunta hablaba sobre la preferencia entre TAB y ah ok bueno eso va a depender del riesgo y de la fragilidad del paciente o sea si es un paciente con y también del pronóstico que tenga el cáncer que estamos tratando o sea para el reemplazo valvular el pronóstico que tenga el paciente en cuanto a su patología de base y la fragilidad que tenga va a determinar si corresponde o no hacer una cirugía cardiovascular y si ello correspondería cuál es la mejor intervención para las mismas uno supone que un paciente añoso de las características que señala tiene una fragilidad bastante importante y cada vez se están haciendo más TAB realmente en el mundo pero eso es individualizar de acuerdo a las características de cada uno estableciendo por un lado el pronóstico de base por su enfermedad y por el otro lado las características de la intervención quirúrgica del paciente correcto muchas gracias doctor le voy a dar paso al doctor Juan Mintimiyapa tiene una pregunta doctor adelante voy a aprovechar la presencia de expertos del tema doctor Salvador usted manifestó la preferencia de la camilla ergométrica sobre la leco con la vitamina supe tener algunas limitaciones en cuanto a la adquisición del mismo cuál es la preferencia que tiene por tal en cuanto a obtención de imágenes los resultados únicamente contar con la banda ergométrica ¿qué diferencias podemos encontrar en el resultado entre la vitamina y la camilla ergométrica? ¿entre la camilla ergométrica? y la y la y el test farmacológico con la botamina usted me dice que prefiere hacer las pruebas con la camilla ergométrica al test con do vitamina no siempre que podamos hacer un test de ejercicio en la mayoría salvo en los casos puntuales que está recomendado es preferible hacer el test de ejercicio es mucho más fisiológico y permite obtener las presiones pulmonares mucho mejor que haciendo el test con do vitamina siempre que se pueda hacer ejercicio dentro del ejercicio la preferencial es la camilla ergométrica muchos pueden no tener acceso a la camilla ergométrica lo más emparentado con el cardiólogo es el treadmill es el que está más acostumbrado realmente a realizarlo en otros lugares también se está utilizando la bicicleta ergométrica como para poder hacerlo cuál es la desventaja que uno tiene entre el treadmill y la bicicleta con respecto a la camilla que uno puede obtener el pico del ejercicio claramente la camilla tiene agentes y lo que uno va a tomar a través del treadmill en su mayoría porque hay trabajos que también lo han hecho es post ejercicio inmediato porque hay que pasar al paciente la camilla para luego tomarlo entonces si bien es cierto que hay muchos parámetros que pueden evaluarse post ejercicio inmediato sin ninguna complicación es mejor obviamente utilizarlo en el pico del ejercicio y en cada una de las etapas a través de la camilla pero si no se cuenta el treadmill es una buena alternativa para los pacientes que lo pueden hacer y siempre que sea posible realizar el test de ejercicio es mejor en las valvulopatías que así lo requieran que utilizar el test con dobutamina en alguno de ellos la dobutamina como lo explicamos puede ser una alternativa válida gracias muchos otros me tiene otra inquietud muchos de los pacientes con estenosis aórtica ahora en la época TAVI tenemos estudios que se está colocando implantando este tipo de válvulas incluso hay estudios ya en pacientes asintomáticos o de bajo riesgo debería ser ya establecido que todos los pacientes para el implante de válvulas deberían tener un eco estrés muchos de los estudios de implante de TAVI que los pacientes son llevados a este tipo de procedimientos sin estudios de eco estrés en pacientes asintomáticos sería de cajón el hecho de solicitarles un eco de estrés a ver la la indicación del eco estrés va más allá si el paciente va a realizar una intervención con TAVI o reemplazo valvular la indicación del eco estrés es para establecer el reemplazo electivo que el paciente necesita de acuerdo a las características de factores de riesgo que tiene frente a un paciente que estamos hablando asintomático y con prueba de esfuerzo negativa luego sea para TAVI o sea para reemplazo valvular no es que tenga que tener mayor estrés para ir a TAVI o mayor estrés para ir a reemplazo valvular obviamente que si el paciente tiene más allá de 4 metros y tiene un gradiente más allá de 40 y lo vemos como decía el doctor Hernández realmente asintomático pero progresivamente el incremento año a año no es necesario hacer un estudio de esfuerzo sabemos que tiene que ir a reemplazo valvular la indicación de un método o a otro de reemplazo es no depende del resultado del ecoestrés sino el ecoestrés lo que establecería es cuál es el riesgo que tiene ese paciente y cuál sería la indicación de reemplazo electivo pero no el tipo de reemplazo electivo Muchas gracias Gracias doctor Tenemos otras preguntas Doctor Espina sabemos que hay una indicación para hacer ecoestrés con cicloergómetro es de estenosis mitral en mujeres embarazadas ¿Qué contraindicación usted cree que existe una contraindicación absoluta en mujeres embarazadas para realizar ejercicio con estenosis mitral? Es una pregunta interesante realmente a ver creo que la contraindicación más la van a dar los tetra más que el cardio en cuanto a esto o sea la verdad que si la persona puede primero si uno va a hacer un ecoestrés en una paciente con estenosis mitral y embarazo se conoce ya de un periodo temprano del embarazo por lo menos se debería conocer como para poder hacer estos estudios previamente a llegar a un momento avanzado del embarazo realmente entonces me parece que en estadios tempranos la posibilidad de realización sería factible en cualquiera de los casos salvo que exista una contraindicación obstétrica pero estos pacientes en general incluso se hacen previamente han venido a consultar mujeres jóvenes que quieren quedar embarazadas y para estratificar el riesgo se han hecho los estudios previamente al embarazo en sí luego el embarazo en sí agrega una sobrecarga hemodinámica al mismo que tendrá que seguirse como cualquier estenosis mitral con sobrecarga hemodinámica no depende ya del hipostrés pero la estratificación del riesgo la puede dar el estudio aún previamente como estudio previamente al embarazo en sí para aquellos que pretenden digamos de alguna manera programar su embarazo si alguien ya está embarazado y de repente en significativa asintomática considero que en los primeros estadios del embarazo no habría ninguna contraindicación vuelvo a repetir salvo que estéticamente lo determinaran para poder hacer el estudio nunca me tocó pensar en un embarazo avanzado para lo mismo realmente no se me ocurriría pensar en lo mismo en este momento al respecto gracias doctor tengo otra pregunta hay algunos autores que señalan que esto va dirigido para el doctor Hernández algunos autores señalan que no debe no cabe realizar ejercicio en pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo bajo gradiente con febi conservada si existen si tiene ventrículos pequeños por la probabilidad de inducir eventos graves sin embargo no está muy claro cuál es el motivo de esto y cuál es y por qué doctor Hernández tal vez bueno pues es una es una pregunta interesante porque este tipo de pacientes pues tienen perdón tienen ventrículos izquierdos pequeños hipertrofia ventricular volúmenes disminuidos y al realizar ejercicio pues aumentarán el gasto pero como tienen que tienen bajo flujo pues muy probablemente sufran de eventos de riesgo cardiovascular llámese fenómenos de isquemia o de robo o de o de no un buen un buen gasto gasto cardíaco debido a que ya de entrada tienen todo esto disminuido y ante la estenosis valvular pues este todavía será mayormente disminuido todo todo el flujo y todo todo el gasto recordemos que por eso la el cálculo de la del área valvular aórtica proyectada está realizado en función de que se realice en el contexto de que el flujo sea normal para poder predecir este el grado el grado de la estenosis muy interesante porque son puros fenómenos fisiopatológicos correcto muchísimas gracias doctor tengo una pregunta para el doctor espina puedo agregar algo más de esto un segundito yo quisiera dos cosas una recalcar lo que acaba de decir el doctor hernández el hecho en sí de que todos estos pacientes que tienen función preservada tienen que hacerse necesariamente con área valvular proyectada no hay que utilizar nada más que el área valvular convencional porque eso da un margen de seguridad absolutamente diferente eso tiene que realizarse así y lo segundo que en ese tipo de pacientes con ventrículos muy pequeños e hipertróficos la dobutamina puede ser un problema serio entonces de no utilizar la dobutamina en ninguno de los casos de esos porque puede traer obstrucciones al tracto de salida de manera muy significativa síncope caída y una situación muy dramática a nosotros nos ha sucedido con un médico y como siempre con todos los médicos un problema por suerte todo salió muy bien pero realmente es un tema importante a tener en cuenta en esos pacientes como fue recalcado muchas veces por el doctor Hernández la evaluación completa de cada uno de ellos para no utilizar si no es posible la dobutamina en estos casos muchas gracias doctor espín igualmente existe alguna experiencia del uso de eco estrés con dobutamina en pacientes con estenosis aórtica asintomática pero que se encuentra en un estadio leve a moderada y con función de ventricular conservada porque está claro que en la estenosis aórtica severa existe una clara indicación pero cuando es leve a moderada generalmente lo ha hecho investigación pero existe alguna indicación que experiencia tiene en su centro muchas gracias solamente en aquel paciente que no puede realizar ejercicio si un paciente no puede realizar ejercicio por la razón que sea hemos tenido pacientes que no pueden hacer gente que ha tenido amputaciones que tiene problemas severos de movilidad de los miembros inferiores que no puede hacer un ejercicio realmente importante aunque hay alternativas hay alternativas de ejercicio con las manos y hacer ejercicio con las manos muchas veces que no tienen posibilidad de hacerla con los miembros inferiores hay alternativas pero puede ser una alternativa válida en aquellos que no tienen alguna contraindicación a poder hacer un test de ejercicio pero lo preferible es hacer el ejercicio si es posible perfecto muchas gracias doctor existe otra pregunta un porcentaje de pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo bajo gradiente con febi disminuida tienen enfermedad coronaria asociada podría podría algún grado el strain diferenciar de aquellos que tienen coronariopatía de aquellos que tienen repercusión hemoinámica valvular es decir podría el strain decirnos específicamente algo o pues esa es una perdón esa es una muy buena pregunta me parece que el strain al valorar los spickles y valorar el ventrículo izquierdo con el strain longitudinal por ejemplo en los que tienen bajo flujo y bajo gradiente se encontró que lo tienen lo tienen disminuido y que luego a pesar de de la cirugía y a pesar del estudio de la de la aplicación de la dobutamina no todos mejoran el strain al mejorar la la función la función ventricular me parece a ver ustedes qué opinan me parece que estamos en el en el en el tiempo de la multimodalidad que probablemente necesitemos echar mano de otra técnica como pudiera ser la angiotomografía coronaria o bueno este si tuviéramos al doctor Jorge Loewenstein o colegas como de los grupos del doctor Espina de Buenos Aires que ellos hacen flujo de reserva coronaria con ecocardiografía transtorácica pudiera orientarse hacia si hubiese enfermedad arterial coronaria por por la ecocardiografía a la hora de estar haciendo las diferentes etapas del strain para ver el flujo de reserva coronaria finalmente yo diría que habría que utilizar una técnica complementaria porque me parece que el strain difícilmente discernería entre la fibrosis y el daño miocárdico que se produjo en ese miocardio por la misma estenosis más que por isquemia miocardica Muchas gracias doctor finalmente una pregunta para el doctor Espina en insuficiencia mitral secundaria a isquemia con ejercicio ¿qué parámetros o qué porcentaje del área del edificio recurgitante volumen recurgitante fracción recurgitante podría sugerirnos que la causa no es secundaria sino más bien es primaria y que no hayamos diagnosticado fuera de fuera de la estructura de la válvula del tentering los parámetros que ya usted mencionó doctor algo que podría decirnos que quizás se nos está yendo o es pura evaluación de la anatómica valvular doctor es una pregunta muy interesante a ver el ecodopler basal el ecodopler normalmente es el que nos va a discriminar la morfología y la etiología de la valvulopatía y la que nos puede determinar hacia dónde nos vamos a inclinar con respecto a la existencia de una patología estructural de la válvula pensando en una patología orgánica o en una patología funcional el ecostrés nos va a aportar un aporte hemodinámico en respuesta al ejercicio de cada uno de estos parámetros pero el ecostrés no nos va a poder determinar si esa etiología corresponde a un aspecto orgánico o funcional si tiene diferentes parámetros hemodinámicos el ecostrés de acuerdo a cuál se trate su etiología y su morfología como vimos la orgánica se maneja con algunos parámetros y la funcional se maneja con otros pero en cuanto al ecostrés en sí el ecostrés nos va a aportar el riesgo que puede tener este paciente hemodinámicamente de acuerdo a la valvulopatía pero no la etiología de cuál pudiera ser salvo que el ecostrés además de la valvulopatía en el medio mismo alguna calopatía isquémica o alguna otra cosa que nos haga pensar en otra historia con la alteración de la motilidad parietal u otras alternativas que podamos ver en cualquier ecostrés pero no no en cuanto a discernir que si esto es una insuficiencia mitral funcional o si es una insuficiencia mitral orgánica para eso está el ecodopre completo basal previamente correcto muchísimas gracias doctor claro su respuesta tengo una final una respuesta final es dirigida a a los dos panelistas el ecostrés en general es operador dependiente ojo dependiente señala el doctor Aucacela que les mando un saludo y por tanto es un método que puede ser practicado es la estenosis en estenosis valvular hasta moderadas en la severa se debería evitar siempre perdón voy a recapitular esa pregunta el ecostrés en general es operador ojo dependiente y por tanto es un método que puede ser practicado en estenosis valvular hasta moderadas en severas se debería evitar siempre quieren sostiene el doctor Aucacela quiero un comentario del doctor Espina y el doctor Hernández bueno pues un saludo al doctor Aucacela hasta Quito hace ya algunos años que estuvimos con él y el grupo de Quito en aquel en aquel este ecostia junto con la sociedad sudamericana de cardiología que fue un muy buen evento realizado en Ecuador en la ciudad de Quito la mitad del mundo y bueno yo quisiera decir como mencioné que por eso hay competencias por eso existe la preparación por eso existe la formación y por eso existe el realizar al menos 100 ecocardiogramas con dobutamina supervisados por el profesor experto al lado del ecocardiografista cuando ya tuvo al menos 6 meses de formación en transtoracio y luego si bien es cierto que aparte de esa formación luego vienen este tipo de apartados que se salen de la ecocardiografía de estrés propiamente dicha para el estudio del diagnóstico de cardiopatía isquémica esto es ya todavía mucho más especializado de riesgo sí pero por eso se tendrán las capacidades para hacerlo y como podemos como pudimos observar durante la presentación siempre hablamos al menos en mi presentación de estenosis valvular aórtica severa y el caso que presentamos fue de estenosis valvular aórtica severa entonces se puede si se puede está normado está está aprobado está autorizado pero siempre habrá que tener esas competencias para poder realizarlo es correcto el estadio B de estenosis aórtica es claro una indicación actual es clase 1 actualmente es una guía entonces pues eso es la labor de los ecocardografistas es parte del campo muchas gracias doctor doctor Espina que quisiera algo de replicar a esta pregunta tal vez un comentario primero saludar a Hugo un placer enorme estar contigo Hugo realmente muy lindo recuerdo de muchas cosas realizadas juntos en Ecosiac primero y espero que sigan siendo muchas en Sisiac yo entiendo lo que dice Hugo porque uno que viene ya desde la vieja época donde hablar de la prueba ergométrica en una estenosis aórtica severa era mala palabra era contraindicación absoluta en los primeros años realmente con un riesgo enorme eso se ha cambiado de manera sustancial como recién establecía Juan hoy es indicación clase 1 hacer una prueba ergométrica en los pacientes asintomáticos aunque sean severos cada vez se ha ampliado más el campo con respecto a esto es un test seguro probadamente siempre y cuando uno de nuevo sepa las indicaciones a qué paciente se lo debe realizar y qué es lo que va a buscar y sepa claramente cuáles son los parámetros que le alertan en los cambios durante la realización del Ecos3 o sea si uno conoce lo que está investigando cuáles son los parámetros en cuanto a los tiempos que fueron las primeras cosas que dijimos que se deben analizar previamente y cuáles son las alertas que pueden aparecer en la realización del Ecos3 el test es sumamente seguro y posible de hacer en todas las valvulopatías aunque sean severas las mismas contraindicaciones que cualquier Ecos3 que no sea para valvulopatía es cierto que el Ecos3 en enfermedad coronaria inicialmente fue un Ecos3 muy ojo dependiente óculo dependiente con el análisis de la motilidad parital a través de lo mismo hoy ya hay muchos otros parámetros objetivos tanto en cardiopatía isquémica y mucho más en valvulopatía con los parámetros más objetivos que acabamos de decir que nos permiten poder disminuir la ojo dependencia de lo que estamos analizando lo cual no quiere decir que no tengamos que saber cómo interpretar cada uno de los parámetros hallados en la insuficiencia mitral una de las limitaciones que si yo creo que es importante es el ORE el ORE es un parámetro difícil de evaluar no es tan sencillo para evaluar y por eso yo no hago mucho hincapié salvo en algún caso en particular como la isquémica dinámica que se basa en el ORE para establecer la posibilidad de que aumente en las demás el ORE queda en un segundo plano porque es bastante más difícil de obtener y bastante más variable con todo lo que ustedes conocen de las dificultades de la obtención del ORE en una insuficiencia mitral pero los demás parámetros Doppler el strain y muchas otras alternativas son hoy bastante seguros en cuanto a lo que uno va a obtener y bastante certeros y aún en la cardiopatía isquémica desde un aspecto inicial digamos grado 1 hoy estamos prácticamente a un eco estrés grado 4 o 5 donde se adicionan desde el eco pulmonar hasta el strain hasta la medición de la reserva coronaria además de la visión de la contractilidad y el eco 3D lo que hace mucho más seguro y más certero su realización así que creo que ha variado nada más ha cambiado con el tiempo muchísimas gracias doctor Espina de mi parte yo quiero agradecerles doctor Hernández doctor Espina ha sido muy enriquecedor poder compartir con ustedes esta mañana y resolver estas dudas agradezco a la audiencia y a todos los participantes le doy paso al doctor Vintimilla un gusto y hasta luego muchísimas gracias doctor Salvador doctor José María agradecerles por su tiempo por compartir sus conocimientos su experiencia en este tema de mucha importancia y relevancia en la práctica clínica de quienes hacemos la ecocardiografía y del cardiólogo clínico a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología bajo la pretensión del doctor Diego Serrano y de la doctora del comité de imagen a cargo de la doctora Carol Guzmán quiero expresar nuestro agradecimiento por la presencia en esta mañana e invitarles doctora Carol para la sesión de la siguiente semana y por compartirla y darles a todos para la sesión del próximo sábado estará interesado por el doctor Oliver Lazares como presidente la doctora Nancy Munga como moderador y los temas de ecocardiografía de estrés diastólico el doctor Pablo Merlo de la Argentina y el doctor Rodrigo Ibáñez con el tema de ecocardiograma de estrés y miocardiopatía muchísimas gracias nuevamente un buen día para todos muchísimas gracias doctores por sus excelentes charlas al doctor Juan al doctor Roberto por su moderación y su presidencia en esta mesa que tengan un buen día a todos y hasta el próximo sábado muy amables gracias muchas gracias y hasta el próximo sábado muchas gracias por participar con ustedes gracias igualmente hasta luego un saludo gracias gracias